Ahora tenemos alfabetizaciones RIMEX en la jaula digital con Michael Hoshman. Es profesor asociado en una universidad en Canadá, la Universidad Lakehead. Su trabajo se enfoca en la educación en contextos tanto formales como informales. Está trabajando en este momento en un proyecto de investigación sobre los medios sociales, democracia, educación. Michael también es co-presidente de DAPMIL Norteamérica y miembro de MediaSmart, que es un centro canadiense para la alfabetización digital. Así que le damos ahora la palabra al señor Michael Hoshman. Muy bien, muchas gracias, Julie. Es un placer estar aquí con ustedes. Estoy muy agradecido de esta oportunidad de estar con todos. Y agradezco esta oportunidad de tener la palabra. Veo que soy anfitrión de la reunión para poder compartir mi pantalla. Muy bien. Mi presentación se llama Remezclar las alfabetizaciones en la jaula digital. Pero tenemos aquí un juego de palabras en inglés, cage, age, jaula y época. Entonces la época digital o la jaula digital. Estamos todos los días con la ilusión de que tenemos esta pequeña caja en nuestras manos y que podemos utilizar todos los días, pero el 50% de los usuarios viven dentro de una caja. Esta caja nos mantiene dentro de sus muros, o sea, enjaulados. Y vamos a hablar de esto en un momento. Así que esta es una ilusión. Esta cosa lo tenemos en la mano. Sin embargo, estamos en realidad dentro de esta pequeña caja. Hay diferentes formas de pensar en nuestras circunstancias. generalmente hablamos de Andrés Huxley y George Orwell, estos autores del pasado. Y hablamos del hecho de que nuestra época tiene elementos de diferentes épocas. Son libros, los libros que escribieron son de los años 1930 aproximadamente. Pero en los libros de Huxley, las personas aceptan de manera voluntaria todo lo que viene de arriba. Entonces se encuentran atrapados. Y en Orwell hay un estado omnipresente que controla el conocimiento de los seres humanos. Tenemos hoy día una mezcla de las dos cosas. Así que yo le digo la nueva orden o el nuevo orden mundial. Y dentro de poco hablaremos de algo que se llama el gran receto, renovación. Y hablaremos más de esto en un momento. Facebook, Amazon, Apple, Google, Microsoft son estas corporaciones que poco a poco controlan más y más la información y controlan la forma en la que vivimos en este mundo. Y aquí abajo tenemos la tienda COVID. Es una empresa que tiene unos 30 o 40 años en Arizona. Antes se llamaban Video Company, pero su nombre corporativo se cambió a COVID. Entonces ahora son más relevantes. Mi otra tarea para el día de hoy, en este día, es hablar de esta ciudadanía global. No es solamente los medios, sino la ciudadanía. Y esto es un poquito más de lo que podemos decir en el tiempo de mi presentación. Pero quisiera decir un mínimo de que estamos en un impase, por así decirlo. Y hay una gran fascinación por todos nosotros en este, por este tanquero que se quedó varado hace un mes en un canal, en el canal. Y había 24,000 containers. Esto es un súper tanquero del siglo XXI, tan grande que no puede ni siquiera pasar por el canal de Suez. Y esto muestra algo acerca de la precariedad del capitalismo. Un décimo de la cadena de producción se interrumpió durante este tiempo en que el tanquero estuvo varado en el canal. Y entonces, ¿en qué esto afecta la alfabetización digital? Quiere decir que la gente lo que hizo fue hacer bromas. A la derecha pueden ver esa pequeña grúa que está tratando de excavar, hacer un hueco para sacar este inmenso tanquero de allí. Entonces, bueno, esto generó un número de bromas. Entonces, este mundo está en crisis, crisis que se solapan, crisis ecológica. Mañana vamos a hablar de otros temas que van a ser presentados con respecto a la crisis ecológica. Una crisis de salud económica, política y tecnológica de los medios. Es una crisis que hemos vivido. Entonces, tenemos una serie de elementos que se solapan. Julie lo estaba mencionando hace un momento. La gente hace su propia historia. Entonces, siempre nos interesa todo esto porque hay estructuras que controlan y fuerzas que controlan a los seres humanos y formamos parte de nuestro papel, de nuestra propia pedagogía y ocupamos los espacios. Mi charla el día de hoy va a seguir básicamente estos puntos. Cuando llegue a esta parte de culture jamming, saben que voy a estar llegando al final. Estamos en la era de la alfabetización, la remezcla de la alfabetización. También este tema de interferencia cultural o cultural jamming. Y quisiera agradecer a los miembros de este observatorio, los estudiantes que están conmigo aquí en la Universidad de Aurelia. Y básicamente, Ayowit Witterman y Miranda McKee, básicamente son las dos personas. Ayowit está aquí como relatora y David Van Dyck no está aquí, lamentablemente, pero son personas, son personas que han contribuido con esta presentación. También quiero aprovechar la oportunidad para mencionar que hay un proyecto de investigación fundamental con respecto a los medios, educación y el proyecto que en el que he trabajado. Hay un par de libros, pues, que han surgido de mi investigación. Es un trabajo que sigue en curso. Este es un proyecto con respecto a las redes sociales, educación y gente que desempeña un papel en todo esto. Entonces, en la caja, dentro de la jaula, ¿cómo se ve la palabra desde adentro? Bueno, podemos hablar de lo que llamamos la economía de la dopamina. Es decir, que hay muchos programas que se producen alrededor de esta obsesión de tener estos vistas. Entonces, tenemos este tipo de economía. Tenemos una arquitectura de vigilancia. Quiere decir que en Estados Unidos uno no navega por Internet, sino Internet lo navega a uno. Entonces, cada uno, cada vez que uno hace un clic, eso está registrado. Y este, estos datos que uno da de manera voluntaria sobre la privacidad de uno a las grandes corporaciones es lo que se produce a diario con cada clic. Y luego, con Cambridge Analytica, vimos que se produjo un escándalo. Y es que la forma en que nosotros tenemos estas ecocámaras, vemos que la gente está consumiendo información en momentos específicos. Y son elementos, se ha dicho que hay personas que están, pues, de un lado o del otro aplaudiendo a algo que se está produciendo. Ahora, dentro de la caja, dentro de la jauda, algo que se produce y que perturba y que se ignora. Si vemos el libro de Antonio López, que es la alfabetización ecomedia, aprenderán mucho acerca de la cadena de suministro que produce la tecnología que utilizamos hoy en día. Y uno de los elementos esenciales son los minerales que se utilizan para ello. Y aquí en el Congo es donde se extrae el mineral, el que se utiliza. Y este es uno de los sitios en el mundo donde, pues, se extrae este material. Entonces, Bolivia también es un ejemplo de donde hay un capitalismo corporativo que está buscando esos nuevos recursos. Bien, está esta idea también de que todo viene de una tecnología limpia. Y hay este mito de la nube. Y en realidad, todo esto está ligado a cables, a instalaciones de almacenamiento en el norte, en este, por ejemplo, centro de almacenamiento de Facebook. Aquí se almacena data. Está en el permafrost del norte de Suecia. Entonces, hace falta enfriar porque esto calienta tanto que lo ubicaron en ese lugar. Y el internet tiene un impacto ecológico que es el 15% de la huella de carbono en el mundo. Y es mucho más que la industria aeronáutica antes del cierre de COVID. Cuando los aviones volaban en el 2019, el internet competía con la contaminación que producía con la industria aeronáutica. Se habla de una huella de las redes sociales. Vemos que ahora, pues, estos minerales están yendo ahora a la basura también. Tenemos estas tecnologías que están siendo, pues, consumidas y muchas de las cosas, pues, que se utilice, que se está produciendo, está siendo consumido. Es mucho más que un material o un dispositivo que se está consumiendo y que está consumiendo, pues, redes sociales. Y luego tenemos la visión egocéntrica versus ecocéntrica. Tenemos una manera egocéntrica con la que estamos interactuando con el mundo versus la ecocéntrica. Ahora, esta foto es de hace, este libro es de hace dos años. Este es mi segundo mito. Nosotros pensamos que mantenemos este dispositivo, pero hay agencias, no hay un lugar mágico allí donde las cosas se producen. Esto llega a algún lugar, se deposita más específicamente en un lugar. Entonces, esa es la estructura de la industria. Entonces, esa es la geografía del poder. Aún parte del trabajo que voy a discutir hoy, y he estado trabajando desde hace tiempo en esto, es la pobreza, la pobreza de los datos, el colonialismo de los datos, la justicia de los datos. Esto, hay varias personas que lo han mencionado, como Estefania Milán, Emiliano, Terry y Silva Maciero. El colonialismo de los datos simia la línea de la cultura del imperialismo, el colonialismo de datos. Es una manera donde se influencia los centros de poder, y ellos van a difundir y le dicen al mundo lo que hacer. Pero la pobreza de datos es diferente. ¿Por qué? Lo voy a explicar en un momento. Cuando vemos el algoritmo del web, se está contribuyendo con nuestro input, con las elecciones del futuro. Entonces, lo que yo voy a colocar en Google, las preguntas que yo le hago a Google, todo esto va a llevar a las preguntas del futuro. Entonces, yo estoy participando con esto y no estoy influenciando cómo se va a ver en el futuro. Es como si hoy, pues, estuviésemos escribiendo una enciclopedia, el conocimiento del futuro, porque esto está generando un cambio profundo. Entonces, esta pobreza de datos, su invisibilidad o su no participación lo afecta. Las personas que documentan todo lo que está relacionado con los refugiados, etcétera, están por fuera. Y el trabajo hecho por Ana María Nagy, húngara, ella está hablando de los grupos de Facebook. Esos grupos de Facebook son como el TripAdvisor de los refugiados. Están compartiendo datos de lo que está sucediendo cuando llegan, cuando llegan a cierto lugar y tienen contacto con, tienen enseguida acceso a Wi-Fi. Entonces, empiezan a comunicar su experiencia. Entonces, la justicia de datos es un movimiento que está tratando de reparar, que está estudiando la desigualdad en cuanto a la calidad de los datos y trata de ponerle un remedio a esta situación. De manera que alguna de las imágenes que estoy compartiendo con ustedes, esta es de José María Moreno en el medio de Yucatán. En una comunidad donde los mayas se reúnen, pueden observar aquí un lugar donde pueden ir y utilizar internet, computadoras. Y esto no es un uso regular de internet, pero el hecho de que sea un lugar central en una comunidad llama mucho la atención. Abajo vemos a jóvenes, las fotografié con su permiso. Es una imagen muy fuerte y podemos ver, son imágenes similares a las del norte. Son jóvenes indígenas que están con sus trajes indígenas y que están obsesionadas mirando en su celular lo que otras personas están haciendo alrededor del mundo. Y luego en el lado derecho, en el otro lado, es nuestra ambición, escapar. Bien, ahora la opresión algorítmica, esto se refiere al colonialismo de los datos. Esto es algo que se ha mencionado y es bastante ilustrativo. Esto es del 5 de mayo que fue registrado. Se conmemora el asesinato y la desaparición de mujeres indígenas en Canadá. Algunas publicaciones desaparecieron de Instagram. Aquí tenemos a esta mujer. Es una imagen de la corporación de difusión canadiense. Shanice dice que esto también ha sucedido con frecuencia. Ella dice que hay ciertos mensajes que cuando se publican no los ve todo el mundo, solamente los ve algunos pocos seguidores. Entonces limita la manera en que se va a exponer esta publicación. Pero al mismo tiempo, tenemos este salven a Sheik Jara. Es un tweet y otras publicaciones de Instagram que fueron eliminados por Instagram. Entonces Instagram planificó que iba a tener una falla a principios de mayo. Entonces todo esto sucedió y estos datos pues desaparecieron y fue hecho a propósito. Entonces es importante ver esta prueba que está aquí. Esto es una publicación de Bala Hadid en Instagram. Es una persona, es una modelo conocida, Bala Hadid. El padre de ella es de Palestina. Esta es una foto de su pasaporte norteamericano y se ve que su lugar de nacimiento es Palestina. Entonces Bala Hadid puso, yo tengo, estoy orgullosa de ser Palestina. Y hubo una gran polémica alrededor de Bala Hadid porque, bueno, esto se eliminó. Y aquí se dice los lineamientos, bueno, porque esto es motivo pues de hostigamiento. Y aquí están los comentarios de Bala Hadid. Ella dice que parte de mí, que está orgullosa de donde nació mi padre, esto es hostigamiento. Realmente no lo entiendo. Entonces tenemos un problema. Esto es una parte del problema cuando hablamos del control corporativo. Y ahora tenemos estas tecnología absolutamente extraordinaria en línea. Tenemos estos grupos privados y ellos son los que toman las decisiones. Y para no seguir adelante y para seguir adelante, vamos a ver. Esto es lo mismo. Aquí tenemos. Estamos tratando de colocar estos anuncios para informar la presencia de estos dos oradores. Pero aquí tenemos a Peter McLaren y Antonia Darder. Vemos que sale, dice, esto es, estamos aquí en las publicidades de Google. Esto no es solamente una, algo necesariamente de Facebook. Esto es las publicidades de Google. Entonces esta publicidad fue rechazada dos veces. La izquierda fue la imagen que fue rechazada. Aquí se habla de pedagogía crítica. Aquí hace falta confirmar la identidad y crear, digamos, te dan toda una explicación que hay temas que son bastante sensibles desde el punto de vista social y que podían influenciar la opinión pública, etcétera. Entonces esto fue filtrado. Recuerden que esto, esto es un algoritmo que tomó la decisión. El algoritmo está buscando, basándose en ciertos patrones lingüísticos que asume que es peligroso. Y esto va a un nivel más elevado de revisión. Entonces, eventualmente, al final, este anuncio fue aceptado por Facebook al quitar este título y, pues, se logró. Y vemos que al principio se quitó y luego se aceptó. Y a la izquierda ven otra sesión para hoy. Estoy haciendo la publicidad para el evento. Pero bueno, esto es un poco difícil de aceptar. Participación de los jóvenes, participación cívica, educación para la democracia. Esto fue rechazado. No puede ser por la palabra oportunidades. Tiene que ser educación, no sé. Al final, se aceptó como cuáles desafíos y oportunidades existen dentro de las iniciativas educativas para la ciudadanía en distintos contextos. Y aquí, a la derecha, democracia y conflicto en Estados Unidos. Esto fue rechazado también. Y finalmente se aceptó la democracia. ¿Para quién? Con otro título. Así que es increíble. Estamos viendo el impacto del algoritmo en este mismo evento. Aquí vimos que la diferencia entre los dos paquetes de publicidad, el ligero y el avanzado, pues si usted ya ha hecho alguna publicidad en Facebook, tendrá una idea de la interfaz y sus complejidades. Si quiere hacer alguna publicación sobre la política en Estados Unidos, pues tienen estas opciones conservador, liberal, moderado. Pero en Estados Unidos, no sé realmente qué se considera moderado, algo entre los partidos democrático y republicano. No lo sé. Pero bueno, lo que vemos aquí es participación probable con contenido estadounidense político. Es un poco más fácil trabajar con la interfaz si uno incluye algo relacionado a las perspectivas más conservadoras en Estados Unidos. Aquí abajo vemos una lista de países que están presentes en la interfaz para la publicidad. Si quiero, por ejemplo, alguna publicidad específica en Argentina, solo tengo que hacer la publicidad y mandarla. Y pues ahí Facebook decidirá si aceptar esta publicidad o no. ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, volvemos al pasado. Miramos un poco de contexto. Aquí tenemos a Marshall McLuhan a la izquierda. Y quisiera decir que es importante considerar las teorías de cambio. No podemos mirar solamente el estado del mundo en este momento, sino que vino antes para que llegáramos a este punto. Tenemos la perspectiva sincrónica y diacrónica y la metáfora de la tabla de ajedrez. Un poco sobre las perspectivas y cómo han cambiado y movimientos de cambio. Hay algunas tecnologías que han jugado un papel esencial en diferentes momentos y después de alguna forma han sido absorbidas. Si miramos la guerra de Vietnam, abajo a la derecha está Dan Rather, el periodista. Y ahí está en el campo de batalla, ahí mismo, haciendo televisión. Y lo que hicieron las redes de televisión después de esto, con el movimiento de manifestaciones contra esta guerra, pues hicieron cambios para que no se expusiera a la guerra, no se compartiera la información sobre lo que estaba sucediendo de la misma forma en el futuro. Este es un solo ejemplo. Radio Venceremos de la FMLN en México, creo que fue. Y es como para dar otra perspectiva que no sea el discurso principal en la plaza Tiananmen en la China. Otro ejemplo, aquí en medio tenemos el subcomandante Marcos. Hicieron reportajes desde la jungla, los zapatistas en México y, o perdón, en Nicaragua. Y aquí vemos también alguna, una foto a la izquierda de otros reportajes. Es una forma de hacer historias con impacto. Regresamos ahora a la pequeña caja o jaula. Ahora miramos una historia cultural de la tecnología. Desde 1848 hasta el día de hoy, tenemos la televisión, tenemos las cámaras de antaño, tenemos también el telégrafo. Estas cosas existen y están dentro de las tecnologías de hoy. Aquí vemos el portátil con la taza de café como la imagen principal, pero dentro de esto está la máquina de escribir. Y aquí tenemos una persona que está utilizando una cámara y otros dispositivos al mismo tiempo, juntos con su computador. Hoy día escuchamos mucho sobre las noticias falsas. Esto no es nada nuevo. Aquí tenemos una publicidad de 1997, perdón, 1897 sobre las noticias falsas. Aquí tenemos algo de 1894, otra publicidad de un periódico diciendo que no, sus noticias no son falsas como las de sus competidores. O sea, se hablaba ya de la prensa que decía mentiras. Así que tenemos esta idea de que estamos muy separados del pasado, pero no es el caso. Aquí tenemos una imagen de los años 30. Ahí hay algunos elementos, un discurso común en un espacio democrático. Por ejemplo, las comunidades imaginarias de Benedict Anderson. Hay una cohesión social, un poco como en Grecia de los tiempos pasados. ¿Quién fue excluido de este espacio? El argumento que se está haciendo es que son noticias de la perspectiva del colonizador y hay muchas personas que están excluidas de las noticias del día. Ahora, miramos las comunidades indígenas en Norteamérica. Nos preguntamos o preguntémosnos más bien. ¿Hubo una época en la que podrían tener la confianza de tener su perspectiva reflejada en las noticias? ¿O la población negra en Estados Unidos han podido tener la certeza de que su perspectiva sería reflejada en las noticias de Estados Unidos? La respuesta es que no. Luego, en los años 70, tomó fuerza el movimiento feminista. Antes de esta época, las mujeres no tenían derecho a tener una tarjeta de crédito, sacar una hipoteca y etc. Su estatus social cambió a partir de la década de los 70. Otro elemento importante es que las mentiras, la manipulación, estas cosas no son nuevas. Podemos mirar el ejemplo del presidente Trump y pensar que es algo nuevo, pero en realidad esto ha existido en los medios de comunicación desde hace mucho tiempo. Gil y Nolten, una firma de relaciones públicas, planteó esta idea de los bebés de Kuwait y decían que los soldados iraquíes estaban haciendo daño a los bebés en el hospital. Hay muchas veces este ejemplo de que hay algún titular muy polémico que llama mucho la atención y dentro de unos días lo retiran. Dicen, no, pues fue un error, etc. Pero el daño ya se ha hecho. Luego tenemos el papel de los teléfonos celulares. Existen formas más antiguas de manipulación que se han transferido a las tecnologías de hoy. Tenemos también centros de estudios y sabemos que los intereses corporativos están dentro de los productos que las corporaciones están creando. El periodismo en sí ha permitido convertirse en un espacio que se puede manipular. Existe esta idea de ir o recurrir primero a ciertas personas. Y también aceptan escuchar a los que quieren hacer su publicidad en el periódico. Los anunciantes escuchan sus perspectivas y sus deseos. Las noticias en la televisión al principio fue pensado como un servicio para la comunidad, pero después se transformó. En vez de un paisaje, un panorama controlado de medios de comunicación, ahora tenemos esta imagen a la izquierda, está todo muy, muy complicado. Tenemos YouTube, Google, New York Times, Washington Post, un poco de todo repartido de una manera muy poco centralizada. Otra teoría de cambio es esta idea de un cambio de paradigma. Esto es una imagen de los Jetson de 1950 aproximadamente. Y esto es una imagen de un médico ahí que están viendo a través del video. Así que fue un augurio. Podríamos decir que estaban viendo el futuro en realidad. Aquí tenemos la paréntesis Gutenberg. Llegó MySpace antes de Facebook, por ejemplo, y empezamos a tener este espacio bidireccional. Entonces, en vez de tener un espacio controlado por los expertos, tenemos un espacio bidireccional en el que cada uno puede participar. No voy a ir en profundidad aquí, pero existe la persuasión, diferentes tipos de imágenes como memes, por ejemplo, emoji, etcétera, formas de contar historias. Hay muchas cosas que vemos y que tenemos en común entre diferentes espacios. En los medios masivos modernos, vemos que existen formas lineares, científicas, autoritarias. Y hay formas cíclicas. Hay un proceso y un flujo bidireccional. Esto es importante porque la última teoría de cambio es de McLuhan-Tetrad. Esto llegó después de Marshall McLuhan. Cada vez que surge una nueva tecnología, deberíamos preguntarnos qué es lo que avanza, de qué forma nos hace retroceder, a qué da nueva vida y qué cambia. Miramos el ejemplo del Internet. El Internet llegó a su auge en el 1993, obtuvo sus mejores momentos en ese año. Gilberto Gil fue el ministro de Cultura en Brasil en esa época. Vino a Montreal y dijo el Internet de 1993 o de 2003, eso no fue Internet, eso fue pre-Internet. El Internet empezó cuando nosotros empezamos a interactuar. Así que tuvimos algo de auge y de, como de pérdida de, y ahora tenemos estas tres versiones, web 1, 2 y 3, y en la tercera versión, ahí es donde empezamos a interactuar. Entonces, web número 2 es algo liberador. Es el potencial para la participación, pero es también una versión que se ha, que ha sido apropiada y utilizado para otras cosas. Así que en este momento, en el 2006 aproximadamente, vemos el gran potencial de poder producir todos juntos. Da una voz a los oprimidos, pero también permite el regreso de los reprimidos. Entonces, en esta diapositiva tenemos los conocimientos autóctonos, las lenguas indígenas, la literatura poscolonial, movimientos sociales, esta capacidad para expresarse, pues hasta que venga el algoritmo a decirnos que ha rechazado nuestra publicación. Pero bueno, hemos visto el regreso de los reprimidos. O sea, estos hombres llenos de ira y de odio tienen su plataforma, su escenario. Hay amenazas, cosas horribles que dicen, y ahora todos podemos escuchar y consumir. Algunas de estas cosas fueron pronosticadas en el libro de Andrew King, que se llama The Cult of the Amateur, el culto del, el culto del aficionado, del amateur. Los algoritmos, a partir del 2013, esto a la izquierda, esto lo hice yo, es un libro de Catherine O'Neill. El libro se llama Coded Bias. Hay un documental nuevo en Netflix y ella aparece ahí. Esto es sobre las armas de destrucción masiva. Y las personas que compran esto, pues van a aprender que el argumento de Cathy es que todos hacen como si todo esto fuera muy complicado, pero en realidad no es tan complicado. Los algoritmos no son demasiado complejos como para que los entendamos todos. Cathy habla de las decisiones que uno toma y cómo terminan incrustados en el algoritmo. Lo que vemos aquí en Google es la historia de los últimos 10 años de sus actualizaciones de algoritmos. Hummingbird fue cuando mejoraron la precisión. Penguin redujeron algo que tenía que ver con la publicidad. Flintstone fueron cambios para mejorar esto de clickbait. Entonces les estoy mostrando estas imágenes bonitas para que vean finalmente lo simple que es. Julie, no sé si me están mirando porque tengo que terminar. Bueno, voy a intentar terminar en cinco minutos. Bien, ¿qué son estos algoritmos y qué es lo que exponen? Entonces vemos esto algo y lo encontró. Bueno, fíjense, tres adolescentes negros. Fíjense, aquí tengo las opciones y esas son las respuestas de Google. Esa información está allí. Y bueno, basta buscarla. Y trabajaron el algoritmo para asegurarse de que esto no vuelva a suceder con una réplica. Pero hay una pregunta interesante. Si la cultura es fundamentalmente racista, entonces los algoritmos no van a producir y descubrir y racializar las pruebas. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Es un conjunto de reglas que definen precisamente una secuencia de operaciones. Es un mecanismo predictivo basado en datos existentes. Podemos transformar la historia en ecuación matemática y cuando se resuelva, producir el futuro. Esto lo dice Brittle. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué pasa con Netflix? Ustedes ven algo y les dice qué es lo que puede ver después. Esto tiene un impacto en la vida cotidiana. Desplegar ahora modelos para la policía, para predecir y prevenir los crímenes. Esto es algo que ha sido hecho. Y hay un ejemplo interesante. Ya hay muchos ejemplos interesantes como los algoritmos han sido utilizados de manera abusiva. Pero hasta cuando hubo Black Lives Matter, hubo ese famoso reto donde la gente se lanzaba un cubo de hielo. Como la gente empezó a responder, pues se empezó a cobrar cada vez más atención y se reforzó y empezó a subir en la parte más alta de la lista de cada quien como referencia. Como les dije, Google, si busco Google, si ustedes buscan en Google, van a ver algo diferente. Y lo que estamos haciendo, estamos produciendo el futuro. Puedo ver que Julie está moviendo un papel, no sé el número que tiene ahí. Entonces, muéstramelo con tus manos. ¿Cuántos minutos me quedan? Dos minutos. Bien. Este fue el año de la teoría de la conspiración y algunos fueron realmente muy locos. No voy a entrar allí. Cuando se habló de Antifa, los incendios de California, este, este, esta, esta gran reinicio es lo que ve la gente. Bueno, la gente dice, bueno, hablan que nos van a poner un microchip en los brazos. Y bien, esto es lo que alimenta la insurrección. Entonces, este reemplazo, la gente lo está viviendo en Estados Unidos, en Estados Unidos, donde ven una serie de población blanca que está disminuyendo. Y hay comunidades racializadas que están aumentando. Y hay cosas que se ven, por ejemplo, en Fox News, como que se está reemplazando a la gente blanca. Y todo esto está alimentando lo que pasó el 6 de enero. Estos son datos con los que hemos estado trabajando. Y lamentablemente no hay tiempo para esto, pero hemos estado estudiando estos grupos de información alrededor de COVID-19, de Black Lives Matter y de teorías conspirativas. Y esto es una manifestación anti-confinamiento. Y vemos protestas en Canadá, gente en contra de las vacunas. Y fíjense cómo la gente está sacando conspiraciones. Aquí vemos que es la dictadura de Bill Gates, por ejemplo. Bueno, en 60 segundos voy a tener que buscar la manera de concluir. No voy a hablar, no voy a mencionar la parrilla durante el confinamiento que hizo, pues, que salió en las noticias, que es lo que está aquí. Ni tampoco el gobierno de Ontario se basa en grandes corporaciones. Hay un poquito que tenemos que escuchar un poquito lo que la gente tiene que decir. Y no voy a hablar tampoco de la teoría de tag, donde una de las cosas atractivas de la cooperación es que pasa a través de troles, pasa a través de organizaciones falsas. Y parte de la razón por la que la teoría de la conspiración es tan atractiva es que hace que la gente, bueno, haga su investigación. Y no voy a hablar del 6 de enero, hay 377 personas que fueron arrestadas, básicamente hombres empleados. Entonces, es diferente de las protestas anteriores, muchos lo hicieron en una gran proporción. Y hay algo, pues, que se produjo, además del tipo normal de protestas que se produjo. Aquí tenemos K-pop, los fans del grupo K-pop reservaron sus billetes y, pues, K-pop se presentó en ciudades para que la gente se quejara de los daños producidos por Black Lives Matter. Y pusieron videos del grupo K-pop, ahora simplemente voy a dejarlos, pues, voy a apretar botones. Esto es lo que encontré, pues, en mi investigación. El hashtag era activistas y vemos los hombres orgullosos con mensajes de amor, con orgullo. Y vimos, pues, que el analfabetismo es enorme a este respecto. Aquí tenemos la UNESCO a la izquierda y algunas teorías conspirativas. Y, bueno, lamento, pues, que me emocioné y, bueno, me tomó más tiempo del que estaba previsto. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias, Michael. Fue realmente tan interesante. Hubiéramos podido escucharte durante otra hora, seguro. Bien, mientras le pido a las personas que si tienen preguntas las escriban en el chat, les voy a decir que para mí, yo creo que he visto aquí dos elementos que llamaron mi atención. Primero, que la mayoría de nosotros que nos metemos en las redes sociales, lo hacemos de manera muy inocente. Y esto fue muy elocuente para mí. Esto me abrió los ojos. Y otro tema es la relación con el tiempo. Pienso que esto está cambiando con los medios. Y con esta revisión veo que está cambiando también con el cambio que se está produciendo en el futuro. Entonces, todo está hoy en día en Internet. Y también veo una relación con la libertad. Cambia el significado de la libertad. Quita la libertad y agrega libertad. Dependiendo de la persona, del grupo al que uno está unido. Y también puedo observar una influencia y una relación con la identidad. Desafortunadamente, es discriminatorio para aquellos que necesitan emerger dentro de su identidad. reconocimiento, los que necesitan ser reconocidos y que no tienen en este momento ese valor y es triste. Podemos ver que hay opciones. Y los 50 países que tenemos aquí, tal vez podemos cambiar los algoritmos. Bueno, a lo mejor soy muy inocente. Vamos a ver algunas de las preguntas que tenemos. Jean-Noel Berube. En esta era digital de Internet, ¿podría las Naciones Unidas con la cooperación de todos los países miembros establecer una nueva declaración universal de los derechos humanos digitales? Y establecer una nueva organización internacional para implementar las normas de los derechos humanos digitales en este mundo de hoy. Michael, gracias. Sí, pero estoy hablando de la ley Tobin, el punto 0001 en cada trascensión financiera para que vaya para los impuestos va a la bolsa. Este es el tipo de cosas que uno soñaba y que nunca sucedieron. Entonces, en este momento, la declaración universal de los derechos humanos digitales son promesas, bueno, que va a permitir esas grandes corporaciones. Bueno, tienen economías que tienen el, 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 digamos, la economía de todo un país. Entonces, son demasiados grandes para ser manejados. Entonces, yo creo que el equivalente más claro de esta declaración es lo que está haciendo la UNESCO con la alianza para una alfabetización en línea. Y creo que en junio de 2011, yo creo que se hizo una presentación cuando encontramos esta información, este movimiento, es mundial. Creo que es el lugar, creo que es el lugar donde podemos hacer algo nosotros juntos. La alianza de civilizaciones también con, pues, alfabetización de las personas. Es un dinero que sacaron de los conflictos en los Balcanes. Entonces, una, crear una alianza de civilizaciones en las Naciones Unidas y se podría, pues, hacer un trabajo en el ámbito de la alfabetización a este respecto. Veo que hay gente a la que le gusta la idea de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos Digitales. Voy a tomar este tiempo para decir que esta tarde a las tres y media en el grupo de discusión en inglés, le voy a decir a Amanda que es mi asistente en la investigación que esté allí. Entonces, que, que hable un poquito del trabajo que se hizo sobre QAnon y con Black Lives Matter el año pasado. Y Miranda puede hablar un poquito del trabajo absolutamente increíble que hizo también durante la crisis del COVID. Entonces, le voy a pedir a Miranda que esta tarde hable de esto y nos lo presente. Esto realmente va a dejarles marcas, huellas indelebles. Entonces, desde estaré allí. Tenemos otra pregunta o tenemos otra. La, la primavera chilena de octubre 2019, 2021. Escribiremos una nueva constitución paritaria y inclusiva. Eso es Ivette Duacy. Entonces, la pregunta es que en su país, en Chile, en el mes de octubre, a través de las redes sociales, ellos lanzaron una revolución que los está llevando a escribir una nueva constitución. ¿Quiere hacer algún comentario al respecto, Michael? Bueno, es increíble. Yo creo que lo que estamos haciendo, estamos comunicando y comunicar es central para actuar todos juntos. Es actuar juntos. Es uno de los subtítulos de esta conferencia. Es excelente y habrá momentos, bueno, hay una atención en este momento en las redes sociales, sobre todo cuando se empezó. Había mucha esperanza porque finalmente es una oportunidad para que las personas que normalmente no tienen una voz la tengan. Entonces, habrá momentos, efectivamente, donde las tecnologías se utilizan para hacer cosas buenas desde el punto de vista social. Entonces, hay un capítulo que tenemos efectivamente con respecto a la experiencia chilena. Esperamos con ansias leer ese libro. Bien, creo que esto es todo. Quisiera terminar con un último comentario, si me lo permiten. Sí, por supuesto. Cuando la presidencia de Trump culminó y surgieron otras plataformas, porque si a Trump lo votaron, pues, o votarán a otros grupos. Entonces, vimos esta sombra, la manera en que nuestras redes sociales, bueno, de que nuestras publicidades salen de Instagram, o de Facebook, o de Facebook, o de Facebook, porque, bueno, estas organizaciones tienen esos sensores para el futuro. Pero es interesante ver que un gran número de personas que están en Parler estaba alojado en la plataforma de Amazon. Entonces, Amazon lo quitó porque dice, bueno, después de la insurrección del 6 de enero, lo quitó. Pero entonces, pensamos que eso a lo mejor está bien. Pero hay que tener cuidado con las cosas que pedimos, porque estamos permitiendo ahora estas organizaciones a ser aún más fuertes. Sí, otro punto para tomar en cuenta y para, pues, elevar nuestra conciencia. Fue realmente muy inspirador. Hay muchas esperanzas también. Y me encanta ser parte de este movimiento positivo, cambiar los algoritmos. Me encanta la experiencia de Chile. Voy ahora a dejarlos ir a una pausa y nos reunimos de nuevo a las 10 y media en cada una de las sesiones. Muchísimas gracias, Michael, por tu experiencia compartida.